El Ministerio tomó la intervención que corresponde para, digamos, dilucidar cuál es esta instancia y en qué circunstancias se generaban estas colaboraciones, que es lo que hace referencia a la denuncia. Perdón, ¿la denuncia qué dice concretamente? No la tengo acá particularmente, pero lo que pide la persona que denuncia es todo el detalle de las transferencias que se han hecho presupuestariamente al Hospital San Roque en el año 2020 y en el año 2021 en concepto de partidas, en concepto de guardias, ese tipo de cosas. Obviamente es una información pública que está disponible para todos. Nosotros como Ministerio lo que hacemos es administrar los fondos que se otorgan y obviamente tenemos un órgano de contralor que es el Tribunal de Cuentas de la provincia donde uno rinde permanentemente todo lo que hace con el dinero que se transfiere al Ministerio de Salud y de allí a cada uno de los efectores. O sea que no tenemos en este sentido, no podemos ocultar nada, ¿no? Porque no hay ninguna necesidad al respecto. Sí, insisto, cualquier denuncia que involucre al Ministerio de Salud tiene que ser radicada en el Ministerio de Salud. En el hospital público uno no paga nada. No paga nada. No debe pagar nada. Como les decía hoy, si uno tiene obra social, sí tiene la obligación de declarar su obra social y el hospital tiene la obligación de requerir la documentación. Independientemente de que en la localidad haya efectores privados, ¿sí? Uno tiene que entregar su documentación. De eso uno toma la información de la obra social y lo que hace es elevar después la documentación de la práctica realizada, sea una consulta, una intervención quirúrgica, un traslado, un laboratorio, lo que fuera. Eso se le factura a la obra social y la obra social después le paga al hospital. Cuando tengamos toda la información necesaria y requerida, seguramente se va a dar a conocer y en este sentido se tomarán las medidas que haya que tomar, obviamente, con los responsables de esta situación, si es que los hubiere, ¿no? Porque, bueno, en esto uno tiene que hacer la investigación como corresponde. Y, obviamente, resaltar esta instancia de que el hospital público es público, ¿sí? Y si bien es una propiedad privada, es de acceso al público y no tiene que el vecino abonar ningún tipo de prestación.